¿Qué auto traes? Un Ford GT40 de versión 780 caballos ¿Qué significa para ti que le tomen tantas fotos a tu auto? Significa satisfacción significa tener el poder aportar por lo menos que la gente pueda ver este tipo de vehículos y que no son cómodos ¿Hasta dónde te ha llevado este auto? La zona del oeste y la zona del vagín ¿Este auto tiene alguna conservación en especial? ¿Cómo lo cuidas? Bueno, requiere de un mantenimiento en realidad sencillo es mantenimiento en los niveles usando el tipo de aditivos especiales para el tipo de máquina que son de gastos especiales ¿Cómo se le llama a ese tipo de cofre a la abertura? Es un cofre batible a la inglesa Las puertas son son las únicas en el mundo de automotriz que son puertas y toldo en una sola Muy variable Es característico del Ford GT40 ¿Nos comentabas algo de que ganó en algunas carreras? Plácticas, nos vía en favor Este vehículo lo construyó Ford para las carreras de Le Mans en rivalidad con Ferrari En 1966, 77, 68 y 69 Ford ganó las carreras de Le Mans durante los tres primeros lugares abrazando durante todos estos años desde la hegemonía de Ford y batiendo todos los vehículos de Ferrari Muchas gracias